¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Katia. Bienvenidos a un nuevo English Beat, que esta vez irá dirigido a mis alumnos de habla hispana. En nuestra clase de hoy veremos 10 palabras que existen tanto en español como en inglés, pero que tienen diferentes significados y también distinta pronunciación. ¿Queréis aumentar vuestro vocabulario sin ningún esfuerzo? Si es así, empecemos. La primera palabra que vamos a ver hoy es soy. En español es la primera persona singular del verbo ser. Por ejemplo, yo soy española. Y en inglés significa una cosa totalmente diferente y es soja o de soja. Es decir, puede ser nombre y adjetivo. Por ejemplo, soy is rich in produce. Soy is rich in protein. Otro ejemplo. I'm used to drinking soy milk. Ahora vamos con la segunda palabra, que es esta. Y en español es la tercera persona plural del verbo ser. Por ejemplo, ellos son muy hospitalarios. Y en inglés, como sabréis, significa hijo. Por ejemplo, she has one son. Se pronuncia igual que el soy. No son, sino son. Son. Ahora vamos con la tercera palabra, que es esta. En español, en español es un adjetivo. Por ejemplo, ella se está haciendo mayor. O él es el mayor de los hermanos. En inglés, también tenemos esta palabra y significa alcalde. Y se pronuncia mayor. Mayor. Por ejemplo, Joan Ribó is the mayor of Valencia. Joan Ribó is the mayor of Valencia. Vamos con nuestra palabra número cuatro, que es esta. En español es un material. Por ejemplo, las fallas están hechas de cartón. Y en inglés, también encontramos esta palabra y puede significar varias cosas. Puede ser esta cajita en la que se venden los huevos. Y también puede ser un brick de leche o zumo. Y se pronuncia carton. Long a. Carton. Por ejemplo, I need to buy a carton of milk. Vamos con nuestra palabra número cinco, que es esta. En español significa un admirador o un seguidor. Por ejemplo, mi madre es mi fan número uno. Y en inglés, aparte de tener el mismo significado, también puede significar un ventilador y también un abanico. Y se pronuncia, si es británico, fan. Y si es americano, fen. El primer ejemplo. The office has no air conditioning, but at least there is a fen. The office has no air conditioning, but at least there is a fen. Y un ejemplo más. He bought a Spanish fan as a souvenir. He bought a Spanish fan as a souvenir. Vamos con la siguiente palabra, número seis. Es esta. En español significa placer o sabor. Por ejemplo, con mucho gusto. Y en inglés también encontramos esta palabra y significa con entusiasmo. Y se pronuncia gasto. Gasto. With gasto. Por ejemplo, she threw a party with gasto. She threw a party with gasto. Otro ejemplo. I ate sushi with gasto. I ate sushi with gasto. Continuamos. Nuestra palabra número siete es esta. En español significa esto. Algo que ponemos en la mesa. Por ejemplo, me gusta tu nuevo mantel. Y en inglés esta palabra significa el marco de la chimenea. Y se pronuncia mantel. Mantel. El acento va en la primera sílaba. Por ejemplo, there are some frames on the mantel. There are some frames on the mantel. Continuamos. Nuestra palabra número ocho es esta. En español significa una reunión de trabajo. Por ejemplo, mañana tengo una reunión con el jefe. Y en inglés esta palabra significa reencuentro con gente a la que no has visto en mucho tiempo. Y se pronuncia reunion. Reunion. Por ejemplo, she's going to an annual reunion with her former classmates next week. She's going to an annual reunion with her former classmates next week. Continuamos. Nuestra penúltima palabra es esta. En España es una marca de pan. Por ejemplo, ¿te gusta el pan bimbo? Y en inglés esta palabra se utiliza para escribir una mujer guapa pero poco inteligente. Y es despectivo. Se pronuncia bimbo. Con u al final. Bimbo. Por ejemplo, I don't think he'll ever settle down. He's always going out with blonde bimbos. I don't think he'll ever settle down. He's always going out with blonde bimbos. Y ahora vamos con nuestra última palabra de hoy, que es esta. Y en España es una cadena de radio. Por ejemplo, le gusta escuchar la cope. Y en inglés esta palabra significa hacer frente a algo o lidiar con algo. Y se pronuncia cope. To cope. To cope with something. Por ejemplo, I cope with stress by meditating and doing yoga. And you, how do you cope with stress? Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta clase extra que he preparado para vosotros. Si es así, tenéis dos ediciones anteriores con más palabras que existen en nuestros idiomas. Los podéis ver aquí. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle el like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por ver esta clase. Y nos vemos en el siguiente English Beat. ¡Chao!